¿Te imaginas estar jugando en la Premier League para que luego del gol de tus sueños te desvanezcas y mueras por casi 3 minutos? Tom Lockyer, el capitán de Luton Town de la Premier League, esta semana está dando de qué hablar. Luego de su recuperación tras una afección cardíaca que casi le cuesta la vida. El pasado 16 de diciembre del 2023, la vida de Tom Lockyer cambió para siempre, pues el entonces capitán de Luton Town desvaneció en la cancha de Vitality Stadium en un partido de la Premier League ante Bournemouth, obligando a la suspensión del encuentro. Ok, instantáneamente en Wimbley yo me desperté de un sueño y yo me puse bien inmediatamente. Y yo quería levantarme e irme y seguir jugando, lo que fuese necesario. Esta vez me desperté y desperté de la nada y yo estaba... Fue como si pudiese oír y sentir y ver todo lo que pasaba, pero no podía hablar ni moverme, así que instantáneamente yo supe que era diferente y yo estaba tratando de procesar dónde estaba y lo que estaba pasando. Pude ver por un instante que había mucho más pánico que antes. Durante la entrevista también reveló que su corazón se detuvo dos minutos con 40 segundos. Ahora, alejado del campo mientras se rehabilita, Tom Lockyer recalcó que desconoce si tendrá la oportunidad de volver a disputar un partido de fútbol, aunque no se desespera, pues apunta que debe presumir haber tenido minutos en la Premier League y haber marcado un gol, además de reiterar el agradecimiento por estar vivo. Cabe mencionar que Lockyer ya tuvo un percance similar en mayo cuando fue sustituido a los 12 minutos de la final del playoff de ascenso de la Premier League del Coventry en la que Luton logró subir. En el momento los aficionados solo nos queda esperar su pronta recuperación, aunque no ha declarado aún el capitán si va a regresar al campo próximamente. Para Expresa TV, Antonio Álvarez.